Muy buenas tardes Creo que todos nos conocemos, ya parece, ¿no? Mucho Yo por lo menos casi a todos los ubico Y a los que no ubico, bueno, y los que no me ubican Yo soy de Vendivia, soy laico Del año 2000, que estoy a tiempo completo Evangelizando Y hace un par de meses atrás, aproximadamente, un poquito más quizás Walter me invitó a que pudiera venir a compartir algo con ustedes Y la verdad, la primera idea era algo sobre disipulado y pastoreo Que me he pido Pero la verdad yo cambié Porque tuve el tremendo privilegio en Argentina De participar en una escuela de carismas Con Damien Stein, un predicador de Inglaterra De una comunidad de alianza en Londres Y él predicó para 300 servidores Para todos Buenos Aires, para la región Buenos Aires Y bueno, ahí tuve la posibilidad de que me invitaran en Buenos Aires Las coordinaciones donde yo he ido a predicar Y fue un privilegio Y fue un privilegio Y les contaba muy bien hace un grato atrás Que yo tenía una visión Es decir, yo me considero carismático ¿Ustedes se consideran carismáticos? ¿O amáticos? Bueno, yo soy carismático Entonces yo me consideraba muy carismático Pero yo no veía los carismas así Los veía como un velo Lograba ver Pero esa escuela que estuve me sacó el velo Ahora los veo así Es decir, fue una... Es como que me acercó Le tomé un cariño inmenso a los carismas Los volví a apreciar A valorar Y a ejecutarlos Porque una cosa es Valorar algo Apreciar algo Pero lo otro es ejecutarlos Entonces yo llegué a Chile Completamente transformado Llegué a mi comunidad Y la primera noche que estuve Le dije, hermano Les voy a hacer un taller de sanación física Nunca me habían enseñado Yo sabía Yo he orado por sanación Pero nunca me había detenido A orar por sanación física A través de un método Que hoy día no se los voy a enseñar Se los voy a enseñar durante esta semana Y para que lo hagamos Para que yo pensaba Antes de viajar Yo decía Un día estaba orando Y yo sentía Que hoy día Ya no tenemos que orar por cualquier cosa Y ya estamos en la era De ver milagros De orar por milagros ¿Ya? Así es Entonces yo dije No Yo tengo que ahora orar por milagros Es decir Yo siempre oro por sanación Pero dije Ahora tengo que pedir milagros Y cuando en una comunidad En una iglesia Un grupo de oración Hay milagros Llega mucha gente A lo mejor Esa es la causa, hermano Cuando la renovación Nació La gente llegaba Porque la gente Veía cosas Veía cosas Grupos Donde lo sobrenatural Bajaba a esto Que era natural Y nos sorprendía Quedábamos Quedábamos asombrados De ver Tanta bendición Y después ¿Qué pasó? Nos hemos ido apagando Porque no hemos ejercitado Los carismas Entonces Lo que yo quiero compartir Esta semana Es un poco Algunos talleres Sobre todo Hacer prácticos ¿Ya? O sobre todo Sanación física Profecía Palabras de conocimiento Que son muy importantes En esto De los milagros ¿Ya? Porque por palabras De conocimiento Mucha gente Se ha convertido Por esa Información Que viene a la mente Y gente Ha sido tocada Ha sido sanada De su A veces Incluso De sentirse Que Dios No los ha tomado En cuenta Porque muchos De nosotros A veces Pensamos Que Dios Escucha a otros Y a veces Nosotros Que hemos sido Parte de esto Uno dice Dios Obra en ellos ¿Y por qué no obra en mí? ¿Por qué obra milagros En ellos? Y no obra en nosotros ¿Le ha pasado eso? Que vemos A veces Que Dios Toca a una persona Hace unos meses atrás Yo prediqué Un retiro En Argentina Y llegó una mujer De Bahía De un lugar Muy lejos Y esta mujer Venía Totalmente Enferma Y yo decía El señor Está tocando aquí Una persona Que tiene un problema En el cuello Y la mujer Decía ¡Esa soy yo! Y después Al rato El señor Está tocando Un quiste Lo está disolviendo ¡Esa soy yo! Y hermano Tocó No hace falta Enfermedad Y ella Lo único que quiere Ahora que voy Ella lo único Tiene un bus Para llevar Porque quiere Que toda la gente Se sane ¿Se dan cuenta? Es decir ¿Por qué? Porque Dios Está llamándonos A través De estas Tremendas armas Que son los carismas ¿Ok? Entonces hoy día Yo quiero hacer Una panorámica De los nueve carismas Así en general Y luego al final Vamos a hacer un momento De oración ¿Te parece? Bueno Si El tema El texto central Está en 1 Corintios 12 Capítulo 12 Versículo 4 Y siguiente ¿Ya? Y aquí Vamos a Tener que Movernos En dos preguntas ¿Qué son los carismas Y para qué son los carismas? ¿Ya? Es decir ¿Qué es un carisma? A ver Ustedes son personas Ya crecidas Así que me podrían Contestar Esa pregunta ¿Qué son los carismas? A ver ¿Qué son? Son dones Son regalos Son regalos Son regalos Son regalos Bien Para la edificación De la iglesia Para la edificación De la iglesia Eso sería ya ¿Para qué sirven? Para vosotros Para un cierto Para otras personas ¿Qué más? Bien Yo voy a dar Tres ¿Ya? Hay muchas Hay formas Que la gente Tiene para expresar Estas definiciones Son tres Primero Vamos a decir Que los carismas Son Poderes Poderes Espirituales Quien nos regala Dios Por medio Del Espíritu Santo Es decir Pregunto ¿Ustedes tienen El Espíritu Santo? Por lo tanto Ustedes están Llenos De poder Amén ¿O no? ¿Estamos llenos De poder? Amén El problema Es que no se les nota La cosa es que Esta cosa Se nos tiene que notar Y nos tenemos Que atrever ¿Ya? Pero después ¿Por qué? Vamos a entender ¿Por qué no nos atrevemos? Entonces Esto es un poder Dios Nos regala Poderes Poderes Y ese poder Se tiene que transmitir El poder No es para uno No es para yo Inflarme Sino porque Reconociendo Que es un regalo De Dios Vamos a decir Que los carismas Son Gracias Especiales Gracias Gracias Especiales Que también Dios Nos regala Gracias Especiales Pero aquí Esta palabra Gracia ¿Quién me puede dar Una definición Que es La gracia? Difícil Porque es una materia En teología Es un semestre Trabajar Lo que es La gracia Entonces Yo Cuando yo Era muy pequeño Espiritualmente Lo que quería decir Que ahora ya estoy Tan grande Pero Pero ya he crecido Un poquito Cuando yo partí Escuché a una mujer Que le gritaba A otra mujer Cuando se iba Del salón Le dice Una a otra Piden a Dios Una visión pedagógica Dije yo Estos carismáticos Estas palabras raras Pidan visiones Pedagógicas ¿Ustedes han escuchado eso? En sanación Se usa mucho Sanación Pedir una visión Pedagógica Y entonces Cuando yo Empecé a preparar Un día Sobre la gracia Dije yo Señor ¿Cómo yo puedo Explicarle A una persona Muy ignorante Que esté en la asamblea No me estoy refiriendo a ustedes Me estaba refiriendo A una asamblea Que yo estaba predicando Bueno puede haber Alguien también Una ¿Cierto? Ignorante es toda persona Que desconoce algo Y entonces ¿Cómo puedo explicar eso? Entonces el Espíritu Santo Me llevó A pedir esto Dame una visión Dame algo Dame una inspiración Pedagógica Y ¿sabes lo que me dice el Señor? Me dice La gracia Es cuando alguien Me cae bien La gracia Es cuando alguien Me cae bien Me cae gracia Bueno De ahí viene De ahí viene el dicho Este me cayó en Gracia 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 quiere decir Que cuando Dios nos regala Un carisma A él Le pareció bien Y punto No hay vuelta Y aunque ustedes Busquen la sincopata Al gato Dios Le pareció bien Que a ti Te haya dado El carisma De sanar En el nombre De Jesús El carisma De cantar El de organizar El de motivar A Dios Le pareció Bien Y hay personas Que están llenas De gracia ¿Y sabe por qué Dios da? Por alguna palabra Bien sencilla La palabra Humildad Amén Vale Nosotros sabemos Que la definición Mañana hay que comprar Humildad Humildad Significa Humus El humus Es tierra Tierra fértil Por lo tanto Cuando todo lo que se siembra En una tierra Con humus Con un potencial De fertilidad Es fecundado Y al ser fecundado Esa tierra Va a dar Frutos Entonces Aquí aparece Un ingrediente Un elemento Necesario Para recibir Los carismas Tenemos Tenemos que ser Humus Tenemos que ser Tierra Sértil Tierra Nutritiva Para que Dios pueda Fecundarnos Y en En su Fecundación Podamos Dar Fruto Podamos dar A otros Los carismas Para como decía Alejandro Para poder Edificar Pero para eso Tenemos que morir Y nosotros Hablamos mucho A veces De unción Unción Es Es Como decir Es la presencia Sensible De Dios Cuando la gente Tiene unción Cuando un músico Tiene unción Cuando un predicador Tiene unción Hace Que los demás Experimenten A Dios Por la unción Pero para Tener unción Que a veces Lo pedimos demasiado Nosotros En la oración Señor Que damos Una doble Triple porción De tu unción Pero para tener Una triple Unción De la unción Del Espíritu Santo Tenemos que morir Hay que morir Es decir Dios Nos va a usar Con una mayor Efectividad Si nosotros Morimos Entonces Vamos a dar Realmente Muchos Frutos Ahora Los carismas No son Sinónimos De santidad No pasa Por ser Más santo Quien ora Por sanación Y se sana La gente No es más santo Sino que a veces Incluso Yo diría Que Dios A veces Nos podría Usar En una Determinada Situación Aun cuando Tú ni siquiera Estés en gracia Porque Él es el que Hace la obra No son No son Nuestros méritos Pero Dios Cuando Encuentra Una persona Humilde Cuando Encuentra Humus En nosotros Él puede Darnos Gracias Y esas Gracias Son los carismas Él dice Esta persona Es humilde Es sencilla Y yo le voy a dar Gracias especiales Porque quiero Usarla La quiero usar Para la evangelización Quiero usarla A esta persona Y lo otro Que es lo que más común Ustedes dijeron Son dones Son dones Son regalos Son gracias Especiales Son dones Que Dios nos quiere dar Para que La iglesia Crezca Para que la iglesia Nuestra iglesia Sea una iglesia Rica Una iglesia Carismática Una iglesia Donde Este Todo Para nosotros Este Todo Para el servicio De los hijos Más necesitados Imagínense hermanos En lugares Que a veces No hay dinero Para los médicos Y Dios sana A la gente Cuanta Cuanta gente A veces anda Desorientada Sin dirección Y a veces Hay hermanos Que tienen Ese carisma De sabiduría Ese carisma De discernimiento Y pone luz En los hermanos Es decir Por eso Los carisma Realmente Es un tremendo poder Es una tremenda riqueza Que nosotros Tenemos dentro De nosotros Dentro de nosotros Está ese poder El poder Del Espíritu Santo Y hace muchos años Le pregunté ¿Cuál era el poder? Porque Usted a veces Pide al Espíritu Santo Y le dice Espíritu Santo Dame tu poder ¿Ha hecho Esa oración? ¿Le ha pedido Espíritu Santo Danos tu poder? Cuando hacemos Por ejemplo Un bautismo En el Espíritu Santo Pedimos ¿Qué estamos pidiendo? El poder La fuerza del Espíritu La fuerza del Espíritu ¿Pero cuál es la fuerza Del Espíritu? ¿Cuál es el poder Del Espíritu? El poder del Espíritu Es el amor Por lo tanto La base El soporte De los carismas Es el amor Es decir Si usted quiere amar En forma concreta A alguien Hábrase los carismas Y sirva Si usted quiere Amar a una persona Vaya Y ore Por los enfermos No le diga Es que el hermanito Es el que ora ¿Le ha pasado a veces Que los grupos de oración Le tiran toda La pelota a uno? No Como que diciendo Es que el hermano Es el que ora Todos podemos orar Todos podemos orar Por sanación Gracias Porque esto es convencidísimo Todos podemos orar Por sanación Sí En un momento determinado Si todos podemos A lo mejor No todos tienen El carisma El don marcado El ministerio Pero en un momento Determinado Todos podemos orar Por sanación Todos podemos hacer Un momento de oración De sanación Por la gente Y la gente Se puede sanar La gente se puede liberar La gente puede Experimentar Esa fuerza Ese poder Del Espíritu Santo Amén Amén Bien Entonces vamos a entrar Vamos a definir Los nueve carismas De san paulo Pero la pregunta es clave ¿Cuántos son los carismas? A ver Carismáticos Contéstenme ¿Cuántos son los carismas? 50 Son muchos ¿Cuántos? Díganme un número Díganme un número ¿Cuántos? Díganme un número 30 ¿Cuántos son los carismas? Yo sí te doy Y nunca vas a hacer No carismas No carismas Estoy hablando de carismas Carismas de servicio Carismas de poder ¿Cuántos son los carismas? Bueno La respuesta es infinita Es infinito No podemos determinar No son limitantes los carismas Son infinitos Pero san paulo Se refiere a nueve No quiere decir que son nueve Porque a veces Siempre los tomamos Ahora Cuando el Señor Nos regala un carisma Generalmente ese carisma Yo digo así Porque ha sido mi experiencia Vino en bruto el carisma Vino bien en bruto ¿Ya? Porque yo no tenía A lo mejor No he tenido una experiencia De fe tan fuerte Segundo No he tenido una intimidad Con Dios profunda Tercero No los he ejercitado Lo suficiente Entonces Pero cuando ya He logrado Vencer eso Porque a veces Trabaja mucho El sentimiento De indignidad Es que yo soy Tan pecado ¿Vos dije Querés ser ¿Quieres ser santo Para que Dios te use? No 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 Porque recuerden Hermanos Que a veces Dios nos hace Retroceder Para que no nos Inflemos Porque si no Nos inflamos Con mucha facilidad ¿No es cierto? Y la soberbia En nosotros No se deja esperar Entonces Muchas veces Los carismas Como decía No son sinónimos De santidad El Señor Quiere un corazón Sencillo Dócil Que quiera recibir Porque quiere ser Usado Por Jesús Por amor A los hermanos Y punto Generalmente Si cuando una persona Tiene heridas Por ejemplo De autoestima mala Pecados fuertes Sentimientos de culpa Remordimiento Cuesta más abrirse Los carismos Porque piensa Que hay otros Mejores que uno Entonces Nosotros tenemos Que desechar Ese pensamiento Porque si fuera Por santidad Tendríamos que irnos Todos de este lugar Porque aquí No hay olor a santo Como decía El Padre Agustín Cuando a veces Se paseaba Por los retiros Y un día le dije Padre ¿Por qué tanto Te paseáis? Y me decía Es que aquí Hay olor a pecado Y es la verdad Y el pecado Tiene olor Vaya de los retiros De sanación Y salen unos olorcitos De repente ¿Por qué? Porque la liberación Es potente ¿Ya? Pero si fuera Por olor Aquí No hay olor a santo ¿Ya? Entonces Nos vamos dando cuenta Que esto es un don de Jesús Para nosotros Y para la iglesia Nada más Nada más Es un don de Jesús Para nosotros Y para su iglesia Entonces Vamos a leer No sé si alguien tiene Una versión diferente A ver ¿Me podrías leer Alejandro? Tienes la versión De 1 Corintios 12 De Jerusalén La jerusalén Leé Bésar Está muy bueno Vamos a leer 1 Corintios 12 Versículo 4 Y siguiente ¿Ya? Al versículo Al versículo Hay diversidad de carismas Pero un mismo espíritu Diversidad de ministerios Pero un mismo señor Diversidad de actuaciones Pero un mismo Dios Que obra todo en todos A cada cual Se le otorga La manifestación del espíritu Para provecho común A uno se le puede conceder Por medio del espíritu Palabras de sabiduría A otro Palabras de ciencia Según el mismo espíritu A otros La fe En el mismo espíritu A otro Carisma de curaciones En el único espíritu A otro Poder de hacer milagros A otro Don de profecía A otro Discernimiento de espíritus A otro Facultad de hablar Diversas lenguas A otro Don de interpretarlas Pero todas estas cosas Las sobra Un mismo Y único espíritu Que las distribuye Cada uno en particular Según su voluntad Palabra de Dios Palabra de Dios Bien Bien Vamos a Estos nueve carismas Los vamos a clasificar ¿Ya? Los vamos a ordenar ¿Ya? Vamos a partir Por los primeros Vamos a hablar De tres carismas Que son los carismas De la mente Por favor Tóquese la cabeza Por favor Por favor Para que no se olvide Carisma de la mente En estos tres carismas De la mente Vamos a tener La palabra de sabiduría Es un tremenda Gracias Palabra de conocimiento O ciencia También se le llama Y la palabra Perdón Y el discernimiento Discernimiento De espíritu ¿Ya? Estos son los carismas De la mente Luego vamos a pasar A los tres carismas Que son De poder Y de acción Hagan esto Poder Poder Acción Poder Acción Vamos a ver Los carismas De Poder Y de acción Y en estos tres carismas De poder Y acción Tenemos carisma de fe Carisma de sanación Y carisma de vida Es decir Estos son primos hermanos Porque son Inseparables No pueden ir Separados ¿Ya? Esto ya Esto Lo mismo puede ocurrir aquí Con palabras de sabiduría Y palabras de conocimiento También Muchas veces son Una íntima relación ¿Ya? Porque Necesitamos Ambos A veces incluso Podríamos confundirlos En la acción misma Pero yo lo voy a explicar Y después Está los carismas De la Lengua Toques en la lengua Poder Oye Estos lápices Están muriendo Acción No sé si No me concluyo Ya Lo de la lengua Está El don de lengua Lenguas Interpretación De lenguas Y tenemos El carisma De profecía Profecía Estos son De la lengua ¿Ya? Estos son Tres carismas Que se refieren A lengua Entonces Vamos Esto no es Permanente ¿Es de permanente? Sí Ah, sí Bien Interpretación Vamos a empezar Con el carisma De palabra De esa alegría Voy a entrar Con un testimonio No sé si usted Ha leído El libro La cuarta dimensión Empecé a leer Es buenísimo Para los que no tienen Los que quieren casarse Leandro Porque ahí enseñan Cómo conseguir su nombre Una lista Una lista Sí Una lista La lista Bueno Resulta que Esto es un libro Protestante Muy bonito A mí me ayudó mucho Es un pastor Y este libro Habla De este hombre Que era estudiante Entonces Él quería Se dio cuenta Que necesitaba Tres cosas Que le hacían falta Le decía falta Un escritorio Para estudiar Dormía en el piso Necesitaba Una cama Y necesitaba Una bicicleta Él vivía en Japón Por lo tanto En Japón No hay vehículo La gente anda mucho En bicicleta Entonces pasó un año Y Dios no le regaló Nunca esas tres cosas Entonces un día Le reclamó a Dios Como le reclamamos A veces nosotros Señor le dijo Yo soy tu siervo Yo soy tu servidor Y yo necesito Y yo necesito Yo necesito Que tú me regales Una Mi cama Necesito mi escritorio Para preparar Mis predicas Necesito una bicicleta Entonces Él siente La voz del espíritu Que el señor Le dice Shaw Porque Shaw Se llama a él Shaw le dice Hay miles de camas Miles de escritorios Miles de bicicletas Después que eres tú Entonces él entendió Que cuando pedimos Salvo a Dios Tenemos que ser También específicos Y él le dijo Señor Que una escritorio Estadmería Bla 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 Y se fue ese día Su culto Su iglesia Y en fe Él dijo El señor Ha cumplido Lo que yo tengo Me regaló la cama Me regaló el escritorio Me regaló la bicicleta Entonces estaban los jóvenes Y le dice Queremos ir a conocer Su bicicleta Y él dice ¿Cómo? Yo no tengo todavía eso A pesar que soy un charlatán Entonces bueno Vamos le dice Y mientras se iba en camino Le pidió Al Espíritu Santo Una palabra De sabiduría Espíritu Santo Dame una palabra De sabiduría Para poder responderle A estos jóvenes Cuando llegó Al departamento Los sentó Y los chicos Todos ansiosos Venían luego En la bicicleta Le preguntaron Chico ¿Cuántos meses Estuviste tú En el vientre De tu madre? Entonces Cada uno Llegó Nueve meses Tú Nueve meses Tú Nueve meses Bien Mira Eso pasa con mi bicicleta Yo todavía No la tengo Se está gestando Dentro de mí Mira Mira la palabra De sabiduría Qué riqueza Más grande Tiene esto ¿Sabe por qué? Porque yo aprendí A través de esa palabra De sabiduría Que cada vez Que tú Vienes salvo a Dios Eso se gesta Hermano ¿Cuántos de nosotros Está gestando Su sanación? Está gestando Un trabajo Está gestando Algo Un sueño Un proyecto De vida Pero que todavía Eso no ha nacido Como nosotros Queremos todo Instantáneo Queremos todas Las cosas Ya Y eso no es así El tiempo de Dios No es el tiempo Nuestro Entonces Yo quisiera Invitarle a usted ¿Cuántos de ustedes Están gestando Una situación En su vida Un proyecto Y que eso está ahí Pero todavía No nace Todavía No aflora Ese proyecto Y Dios Lo va a dar Amén ¿Cuántas cosas Tenemos? Por ejemplo Por eso se dice Que ninguna oración Por más Sencilla que sea Se va al precipicio Se va al corazón De Dios Y el Señor Gracias a su gracia Va a gestar Entonces Él responde Con una palabra De sabiduría Pero vamos a Más concreto La sabiduría Responde A tres preguntas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y dónde? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿El qué corresponde Al contenido? ¿Qué es lo que Voy a responder? ¿Qué es lo que Voy a hacer? El cómo Responde al método A la forma ¿Cómo lo voy a hacer? Generalmente los cómos Están relacionados A los métodos Por ejemplo Quiero hacer Una corrección Fraterna Tengo que saber ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Y dónde lo voy a decir? Porque no lo voy a decir En cualquier lugar No lo puedo decir Entre mucha gente Porque si es algo Personal No voy a exponer A una persona Aunque la corrección Sea exacta Muy buena No me va a ayudar Entonces La sabiduría Responde a eso A esas tres preguntas Pero sé que todavía No me están entendiendo ¿Me están entendiendo? Sí Bueno Pero yo también Pedí una palabra Pedí una visión Pedagógica Para que me entiendan ¿Ya? Me voy a ganar acá Para que Permiso Miren Como Estos tres carismas Son carismas de la Mente Tóquese la mente Tóquese la cabeza Carisma de la Mente ¿Ya? Entonces un día Yo estaba orando Preparando Dije yo Dame Espíritu Santo Una visión pedagógica Sobre estos tres carismas ¿Y saben lo que veo? Veo una tremenda cabeza Así como para decir Una cabeza de marciano ¿Sí? Tremenda cabeza Y yo dije ¿Y por qué esta cabeza? Y siento que el Señor Me dice Esa es mi cabeza Me dice Esa es mi cabeza Y yo digo ¿Y por qué tan grande? Y me dice Porque tú te tienes que meter dentro de mi cabeza Entonces los tres carismas ¿Qué es? Es entrar en la mente de Dios Mire, mire, mire qué bonito Es entrar en la mente de Dios Para pensar como Dios Ver como Dios Actuar como Dios Decirlo como Dios Porque en el fondo Lo que tú hablas Es lo que tú has pensado Lo que has discernido Lo que ejecuta Es lo que has pensado Pero nosotros Que somos limitados En nuestros pensamientos No tenemos la mirada de Dios No tenemos el pensamiento de Dios No tenemos la acción de Dios Entonces Estos carismas Nos van a ayudar A entrar en la mente de Dios Para ver las cosas En una profundidad de Dios ¿Y cómo se logra eso? Cuando es amor Cuando entramos en la mente de Dios Cuando entramos en el corazón de Dios Cuando tú vas a un momento De intimidad con Dios Porque si nosotros vamos viendo Si pasamos al discernimiento Por ejemplo Nosotros cuando tenemos Que discernir algo en la vida Les preguntamos hasta el perro Y lo que menos hacemos Es ir a Jesús A Él hay que preguntarle Y a la gente le encanta Que los hermanos Le den la solución ¿No es cierto? Los hermanos quieren que uno Le den la solución Se la den colores Y la gracia está En preguntársela al Señor Entonces cuando oramos Entramos en el corazón de Dios Y entramos en la mente de Dios Entonces cuando estamos Dentro de Dios Dios nos ilumina la mente Nos ilumina el pensamiento Que ha estado borrado Y ahí nos va a dar respuesta Y nos va a dar obviamente Nos va a decir Que es lo que no le gusta De nosotros Y ahí viene el cambio Mientras te lo diga el marido Te lo diga los hermanos No hay cambio Pero cuando Dios nos lo dice A mí no me gusta eso de ti Tienes que hacer morir eso No hay cambio hermano Solamente hay cambio Cuando Dios Nos muestra Lo que tenemos que hacer Entonces la sabiduría La sabiduría es un carisma Que cada vez que tengamos Que actuar Tenemos que preguntar Decirle al Espíritu Santo ¿Qué dirías tú Señor? Dame una palabra de sabiduría Para responderle a esta persona Para reaccionar Frente a esta dificultad Que tiene mi grupo Dame una palabra de sabiduría En la Biblia En Mateo Mateo 17, 24 Si alguien lo busca Vamos a encontrar Palabras de sabiduría ¿Ya? Cuando Jesús le contesta Da al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Es decir Siempre La palabra de sabiduría Deja como un jaque Como que deja Callantito ¿Por qué? Porque es la autoridad de Dios Es Dios hablando A través de ti hermano No son tus argumentos No son tus justificaciones Es Dios hablando Y cuando Dios habla Habla con autoridad No habla con una simpleza No habla uno con temor Sino habla con la autoridad de Dios Y cuando hablo de autoridad No me refiero a gritar No me refiero a alzar la voz Porque los demonios En un libro de liberación Que tenía Decía que los demonios No se van Porque el que está haciendo La liberación Grita Se va Porque tiene la autoridad De Dios Amén No es grito Y eso también Cuando uno da Una respuesta En sabiduría No es mi imposición Porque a veces Hay personas Que quieren levantar la voz Para imponer su idea No Usted no tiene que hacer eso Porque se nota Que es usted Pero no es La sabiduría Que viene del Espíritu Santo ¿Ya? Por eso Esto es muy importante ¿Qué decir cómo y dónde? Responde a esas tres preguntas Si pasamos a la palabra De conocimiento La palabra de conocimiento Es una información Que viene a la mente Es una información Que viene a nivel profético también Porque muchas veces Es una información De revelar cosas ocultas Yo diría Esta es la mente Esta es la cabeza Y esta es el corazón La palabra De conocimiento Porque es Es entrar En el conocimiento Profundo de Dios Entonces Cuando nosotros Estamos abiertos Al Espíritu Santo Ese conocimiento Profundo Baja el corazón Y desde el corazón Eleva Al conocimiento Al conocimiento Una información Que no estaba En nuestra mente Por eso A veces Esa información Es muy Categórica Yo siempre Voy a recordar El padre Darío Betancur En una oportunidad En un estadio Aquí en Chile Dijo Aquí hay un matrimonio Que no puede tener familia Entonces Había muchos Entonces empezaron A bajar la gente Y él dijo No No son ustedes Ay madre Yo me muero Y dice No El matrimonio Es un matrimonio Que viene hoy Por primera vez Y vino Con una persona Lo trajo Una persona Que anda Con un chaleco rojo Y atrás Salió Bajaron Y él les dijo Ustedes Dentro de nueve meses Van a ser padres Así Con una convicción Eso es una palabra De conocimiento Muy clara Muy clara Par de Tardif En un testimonio Cuenta De una niña Que se Desmayaba Constantemente Entonces La llevan Donde él Y él En la atención La confiesa Y él Al orar por él El Espíritu Santo Le trae Le eleva Al conocimiento Algo muy guardado Que tenía la niña Y él le dice No sé por qué Se me viene Aborto Y ella dice ¿Y quién se lo dijo padre? Entonces La niña Confiesa Que ella se había Ocasionado Un aborto Y cada vez Que recordaba El aborto Le venía Los desmayos ¿Qué hizo? La confesó Hizo una oración De liberación Y una oración De sanación Es decir La palabra De conocimiento Es una tremenda Arma Un carisma Tan poderoso Que puede provocar La conversión De una persona Pero ¿saben qué? Algo muy especial A mí me ha regalado Un conocimiento Sobre la palabra De conocimiento Siento que cuando Una persona Recibe una palabra De conocimiento Me ha tocado Orar con personas Y yo recibir Una palabra De conocimiento Siento que Dios Siente a esa persona Una dignificación Porque pasa con nosotros Que parece que Dios Escuchara a todo el mundo Pero a mí nunca Me escucha Entonces Cuando uno ora Y el Señor Le muestra algo Mira Me está mostrando esto Te dice algo A ti esto No te puedo creer En serio La persona Se siente Reconfortada Se siente Que Dios Le está tomando en cuenta Su necesidad Y eso le hace sentirse Dignificada nuevamente Hace que Dios Se ha fijado En esta persona Humilde Esta persona Que nadie se acordaba Bueno Se acordó Yo tuve una experiencia En España La primera vez Que fui a predicar Era una asamblea De mucha De mucha Gente de Ecuador Españoles Habían La República Dominicana Colombiano Habían Argentinos Era una asamblea Entonces Yo estoy orando Y el Señor Me empieza A mostrar un bote Un bote Que se movía Así Un bote Y yo Dije El Señor Me está mostrando Un bote Un bote Y nadie dijo nada Pasó Chao Chao Gloria Gloria Chao Chao Al otro día Una hermana De la República Dominicana Me invita a dar un paseo Y me saca En la mañana a pasear Y En esa conversación Me dice Hermano Yo le tengo que confesar algo Me dice Cuando usted dijo Ayer Bote Ella nos Daría el concepto De bote De agua Ella Entendió Que yo dije Bote Bote De plástico Un bote Un bote Ella te dio Un bote Entonces Cuando estamos En la oración Ella dice Dios mío No he botado A esa gente Ella hacía Brujería Y colocaba Nombre De personas En el congelador En un bote Plástico Había Renunciado Muchos años Pero no Había Botado Eso Y se acordó Y dice Me tuve que llegar Corriendo A pescar eso Y lo boté Y lo boté Y lo mira Mira A través De una palabra Que podría Ella lo entendió mal Porque no es bote Sino era Bote De bote Un bote Entonces Dice ella Que ella Hacía Mucha brujería Y Y renunció En un retiro Se confesó Pero nunca Había Botado Las personas Que habían congelado Es una brujería Fuertísima Porque Paralizar La vida De una persona Es congelarla Es para que La persona No prospere Debe haber Un rito Más Antes No es llegar Y colocar El nombre Debe haber Algo más Yo no pregunté No me interesaba Esos detalles A mí Pero Esa mujer Fue Liberada Incluso Hicimos nuevamente Una relación Con ella Porque Que le trajo A la memoria Todo su Su tiempo pasado Cuando hacían Lujerías Que prestigioso Ha llegado A los retiros míos Bueno Gloria a Dios Gloria a Dios Bueno Bueno Esa Lo vamos a trabajar En estos días Voy a hacer un taller Para que Practiquemos La palabra Del conocimiento Estamos Ahora Son Y lo importante De decirlo De decir Lo que Tiene De decir No Si pero Hay una cosa Muy importante Yo aprendí En esto Yo siento Aprendí En esta Escuela Que tuve Ahora Él decía Que tenemos Que ser Muy cuidadosos Él nos Permitió Que Hicimos El taller Dos cosas Que hablemos De nacimientos Y hablemos De muerte Porque Porque Yo lo entendí Ahora Mientras Dios No te lo Rebele No es lo mismo Que tu le Reveles A otra Persona Por ejemplo Yo oro Por ti Y yo digo El señor Me está mostrando Que tu fuiste Tu madre Te quiso abortar Es muy fuerte Entonces yo le daño A ella Porque Eso es algo Muy Que si Dios Le quiere mostrar A la persona Se lo va a mostrar Él Pero no A través De otra persona Porque Es tocar La iría Muy profunda Eso no permitió Y tampoco Sobre las muertes Porque Yo creo Que en el sentido De que Porque algunas personas Pueden Incluso decir Yo siento Que te vas a morir O se te va a morir Un ser querido Lo condicionas Lo condicionas Entonces Son dos cosas Que no permitió Y yo creo Que Dios Cuando Una palabra De conocimiento Es directa A una persona Es una Dios siempre Te va a dar Una luz Yo siempre digo Señor muestra Un pequeño orificio Donde la persona Sabe Pero no necesariamente Quien lo está dando Sabe ¿Me entiendes? Es decir Yo puedo dar El indicio Mira El Señor Me está mostrando No sé Un corral Punto ¿Me entiendes? Diferente cuando uno Da una palabra De conocimiento General Por ejemplo Hace un par de meses Hice un retiro Y yo empecé a ver Sentí que yo estaba orando Y sentí que Alguien se orinaba Acá al lado mío Yo sentí La orina Pero era una orina De niño Entonces dije ¿Por qué siento eso? Y me abría el ojo Y me dice Siento que dice Porque aquí hay una niña De cinco años Que se orinó Y su madre La castigó Porque andaba Con un vestido nuevo Y yo digo eso Y ¡pam! Salta el tacón De otro lado ¿Entiendes? Eso es diferente Eso es diferente Pero cuando Tú vas Y oras Por una persona Y vas A una cosa Mucho más Dedicada Eso ahí El Espíritu Santo Yo creo que Él es muy prudente Y no te va Nunca va a violentar Una situación Muy personal De uno Te la va a sacar A la luz Al no ser Que la persona En un momento De oración profunda La persona diga Hermano A mí me pasa esto Te lo diga Esa es otra cosa Ahí muchas veces Cuando Dios Da eso Es porque Dios Quiere sacar Un tapón De una herida Muy profunda Que está muy guardada Acá abajo Y lo eleva Al conocimiento Pero ¿para qué? Para que esa persona Sea sanada De la raíz Y no del síntoma Porque nosotros A veces estamos Acostumbrados A orar por síntomas Pero no por la raíz ¿Me vas entendiendo? Sí Bueno Lo voy a explicar Un poquito más En estos días Cuando hagamos el taller Palabra de conocimiento Bueno Y después estamos Con el carisma De discernimiento Discernimiento Que yo diría Que esto es Nosotros a veces Pedimos mucho Carisma De sanación Pero verdaderamente Tendríamos que pedir Mucho a este Porque un líder Un servidor Que tiene discernimiento Va Sabe Sabe en la dirección Correcta Que va Sabe Que es lo que Tiene que hacer Y lo que no Tiene que hacer Porque el discernimiento Es la voz de Dios Es distinguir La voz de Dios Es saber Que es Dios Que me está hablando Y saber La distinguir Porque pueden haber Tres voces La del enemigo La del hombre Y la de Dios Generalmente La de Dios Siempre nos va a provocar Un estado De alegría Y paz ¿Ya? A la persona Que lo recibe El del hombre La voz de Dios No nos va a dejar Ni fun y fa Es como cuando la gente Dice Hermanito Sabes que yo sentí Que te tengo que decir esto Pero en el fondo No es el Espíritu Santo Es un deseo De ella Es un deseo De la persona Que a lo mejor Te quiere ver bien Pero tú lo sientes Como un mensaje Piaboso Bueno Pero que no te provoca Algo a ti De interiormente Como que es Así nomás ¿Ya? Y bueno Y la voz del enemigo Obviamente Lo vamos a saber Dice que es muy fácilmente A través de un mal consejo Una mala orientación Una mala inspiración Que te va a llevar A hacer cosas Que uno sabe Que no son del Espíritu Santo Uno debe No es tonto ¿Ya? Me va dando Me va dando Entendiendo Bueno Todos nosotros Tenemos discernimiento natural Todos En la mañana Despertamos Haciendo un discernimiento natural En que nos vamos a vestir Como nos vamos a peinar Que movilización Vamos a tomar Vamos haciendo Un discernimiento natural Pero Ese discernimiento natural No es el discernimiento espiritual El del Espíritu Es otra cosa Pero ¿Ustedes Dicen Un discernimiento Para venir para acá? Sí ¿Tenían Otro compromiso? Sí A ver ¿Alguien tenía Otro compromiso? ¿Y Prefirió quedar Sedente? A ver Mira ¿Qué otro compromiso tenían? A ver Si alguien me puede decir Yo sí A ver ¿Qué compromiso tenían? Tenía Tenemos todos los lunes comunidad Ah Todos los lunes comunidad ¿Y por qué decidiste Venir acá? Porque lo oré Porque lo oraste ¿Pero cuál fue el indicio? La formación La formación Para traspasarlo después A la comunidad Bueno Yo les voy a dar Una pauta ¿Cómo discernir bien? Miren Nosotros podemos tener Uno Dos Tres compromisos ¿Ya? Los tres compromisos Son importantes Importante el uno Importante el dos Importante el compromiso tres Pero cuando estoy en ese dilema ¿Cómo yo puedo discernir? Independiente Obviamente Tengo que orar Tengo que pedir la asistencia Del Espíritu Santo ¿Cómo yo voy a decidir? Tengo que discernir De los tres puntos De los tres compromisos Que son importantes ¿Cuál es el más necesario Para mi vida hoy? Yo siempre Cuando disierno Tengo un compromiso Y tengo dos más O tengo uno más O tengo muchos En ese día Digo Me paro delante De un espejo Y digo Jaime ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es más necesario Para ti hoy día? Y a veces Dios me ha dicho No vayas a ese lugar Quédate en tu casa Porque Dios me queda en mi casa Porque es más necesario Que esté yo en mi casa Cuando nosotros Comencemos a distinguir La voz de Dios Vamos a tener Vamos a tener La certeza en mano Que no te estás equivocando Por esto el discernimiento Es tremendamente necesario Para nuestra vida espiritual Para un servidor Para un encargado De comunidad Para un líder Para alguien Que está haciendo Un ministerio Tiene que pedir En muchos casos Hay personas Que tienen Parámetros Internos Y externos A veces Hay personas Que reciben Una sensación Interna De Por ejemplo A mí me ha pasado A veces Cuando me han invitado Una tremenda Desmotivación Sabiendo que voy A una cosa Que es muy buena A mí me ha pasado En lugares Que me han invitado A predicar Yo he dicho Sí ¿Ya? Y va pasando Y se va acercando El tiempo Y me viene Una tremenda Desmotivación ¿Por qué? Porque dije Sí Antes de orar Y a veces Me ha pasado Que le he tenido Que decir No voy a ir Y después Me viene La confirmación ¿Por qué Estaba Esa desmotivación? Sabiendo Que era algo Muy bueno Por ejemplo El año pasado Yo iba a ir a México Tenía Todo listo Todo listo Y empezó Cuando empecé A hablar El retiro Los retiros Empezó Una desmotivación Una tristeza Un desgano Y yo dije Pero no es normal Yo amo a los mexicanos Me encantan Iba a ir Incluso iba a ir A ciudades Que no había ido Y empecé Una desmotivación Hasta que tomé La decisión Y les escribí Hermanos Queridos Lamento Pero no voy a poder Le avisé Tres meses antes Perdón Le avisé Septiembre En el noviembre Le avisé Septiembre Que no iba Pasaron 15 días Y vino el terremoto Y después del terremoto Los hermanos Que me habían invitado La plata Que tenían Para mí La invirtieron En la ayuda Que hubo Para la gente ¿Se dan cuenta? Es decir Uno puede creer Algo puede ser Muy bueno Muy atractivo Pero Dios No te quiere Y ojo hermano Porque cuando Dios te invita A un lugar Si no vas Con el respaldo De Dios No vas A parado Vas por las tuyas Y si vas por las tuyas Prepárate Aguántatela Y te vas a agarrar Todos los bichos que quieran Porque no vas Con el respaldo De Dios Por eso Todo Todo lo tenemos Que pasar Por el discernimiento Porque a veces No todo Es del Espíritu Santo Por muy bonito Que se vea El demonio Muchas veces Nos quiere agotar A nosotros Él quiere que tú Estés todos los días En función Para que no ores Para que termines Cansado Saturado Y estresado Y yo no creo Que Dios Quiera de nosotros Que terminemos así Yo no creo en eso Yo creo que Dios A veces Hemos confundido El servicio Con tapahuecos Queremos tapar Lo que otros No han hecho Y mientras tapemos Lo que otros No están haciendo Eso Dios Dios nos va a despertar En ellos Esa necesidad Porque nosotros Porque somos tan buenos Lo estamos tapando Si no hay eso No es cierto Yo no voy a tapar huecos Porque mientras Tapemos huecos El Espíritu Santo No va a suscitar Esa necesidad En los demás Porque yo lo estoy tapando Bueno Yo eso es algo Que me vino ahora ¿Ya? Bien Pasemos a los caritas de Poder Poder Porque usted no se Cuando dice Eso Para un cantito Para que venga Lo que viene al pasado Vamos a grabar El Señor El Señor Pero si tú 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 lo solles Vamos a grabar Una De La De La t呃 De Así 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 se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos, así se alaba Dios. Que no me desesperara, sino que tuviera fe, que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo, y yo, y yo le estoy alabando, y yo, y yo, y yo le estoy alabando. Nosotros no, Señor, aquí es el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor, aquí es el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Vamos cantaré lo que pongas en mi boca. Vamos cantando y alabando el poder de Dios. La gloria a Dios, la gloria a Dios, la gloria a Él. Vamos cantando y alabando el poder de Dios. Vamos cantaré lo que pongas en mi boca. Así se debe alabar, que el gozo que me envía, no a nadie lo podrá parar, que el gozo que me envía, no a nadie lo podrá parar. Señor que alabó, Señor que alabó con todo mi ser. Señor que alabó, Señor que alabó, Señor que alabó con todo mi ser. Bueno, vamos a seguir ahora, vamos a seguir con los carismas de poder y acción. Y en estos tres carismas tenemos el de fe, sanación y de milagros. Estos están íntimamente relacionados. Pero cuando estamos hablando de carisma de fe, no estamos hablando de la fe teologal como virtud. ¿Cuántas son las virtudes? Tres. Fe, esperanza y caridad. Pero no estamos hablando de esa fe, porque la fe teologal es la fe que crece progresivamente. ¿Cómo crece? Progresivamente. Progresivamente. Ustedes hoy van a crecer en ser teologal. ¿Por qué? Porque vamos a llevarnos una experiencia espiritual, nos vamos a llevar una riqueza en conocimiento, vamos a recordar cosas que, mira, qué interesante, me había olvidado. Es decir, vamos a crecer en fe teologal. Pero aquí estamos hablando del carisma de fe. Y el carisma de fe que es, es la certeza, es la seguridad, es la convicción de que Dios va a actuar en una determinada situación y no da cabida a la duda. Es decir, que cuando nosotros actuamos en fe, estamos hablando de la fe de montaña, de mover montañas. Es decir, una fe carismática, no una fe teologal. Nosotros hoy necesitamos fe carismática. Necesitamos porque el que ora por los enfermos, tiene que tener fe carismática. ¿Han visto a alguien que no tenga fe? Porque no se trata solamente del que está recibiendo la sanación, que tiene que tener fe. Sino que el que está orando, tiene que tener fe. Amén. Jesús sacó, expulsó, cuando la hija de Jairo, él dice, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron. ¿Qué hizo Jesús? Lo sacó a todos para afuera. Porque no había fe. Y Dios actúa cuando hay fe y hay amor. Esas son las dos matices que tiene el poder del Espíritu Santo en acción sanación. Es decir, cuando hay fe, actúa Dios. Dios, cuando hay amor, actúa Dios. ¿Cuándo no actúa Dios? Cuando hay incredulidad. Cuando hay incrédulos en el lugar, tú pones un freno a la mano de Dios. Dios, tú decides poner el freno para que Dios no pueda actuar. Por eso, cuando oramos por los enfermos, no es por nada. Pero uno tiene que mirar a su alrededor y uno se da cuenta cuando la gente tiene fe. Se ve en actitudes físicas. Hay gente que está, no está bien. Entonces, es mejor decirle a esas personas, ¿sabes qué? No tiene que orar solamente contra el enfermo. Para no perder. Pero, ¿por qué? Se nota. Se nota. Porque a veces pasa también que el enfermo no tiene fe. Porque a veces te mandan a pedir que ores por un enfermo y el enfermo no quiere. Entonces, también es importante preguntar, ¿el enfermo quiere? ¿Él desea? ¿Él quiere que se ore? Porque a veces son los parientes los que quieren que ores. Pero no es la persona. Entonces, cuando hablamos de este carisma, estamos hablando de la fe operante, de mover montañas, una fe de convicción, una fe de certeza, una fe de seguridad, pero que no da cabida a la duda. ¿Ya? Cuando, si no, no es fe. La fe es como una escalera. Es como una escalera donde también vamos creciendo en fe y en la medida que vamos dando pasos de fe, vamos, nuestra fe va a ser más agresiva, va a ser más, con más fuerza, porque ya no voy a tener la duda, aquí van a haber milagros, uno dice, aquí va a haber sanación, y hay sanación. Amén. No, aquí no vamos a ver, vamos a ver si Dios sana. Vamos a ver si el Espíritu Santo hoy día va a hacer algo. No, aquí Dios va a hacer cosas. Es decir, uno tiene esa convicción, esa certeza, esa seguridad, y no da cabida a la duda. En cambio, la fe teologal es la fe que crece progresivamente a través de un retiro, una lectura bíblica, un buen libro, un buen taller, un buen testimonio que escucha, dice, mira, me hizo crecer en fe. Eso es este fe teologal. Pero aquí estamos sanfiando de una fe que opera, que actúa. Y por eso está muy unido al de sanación y al milagro. Ahora, el carisma de sanación es el poder de Dios actuando sobre una persona enferma. Es una fe. Fíjense que dicen que todos los que predicamos, ¿quiénes predican aquí? ¿Predican ustedes? ¿Predican? Bueno, todos los que predicamos tienen que tener este carisma de sanación. El que no predica y no tiene este carisma porque Jesús nos envió a predicar y a sanar. A todos los discípulos, ¿a quién los envió? ¿Los envió a qué? Dice la palabra en Marcos 16, 15, 16. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. A los que creyeran les acompañarán estas señales. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos se sanarán. Por lo tanto, predicar y sanar van de la mano. Así tenemos una tremenda responsabilidad. Pero ahí también se puede sanar cantando, predicamos y al mismo tiempo sanamos herida y corazón de acuerdo a lo que el Espíritu va manifestando también. ¿Por qué es importante predicar? Porque la persona tiene, la fe viene por el oído. Amén. Por eso muchos sacerdotes, personas especializadas, para de Tardif decían yo nunca oro por los enfermos sin antes predicar. Porque la persona tiene que abrirse a la fe. Tiene que abrirse a Dios. Tiene que ver que Dios es esperanza para mí. En Él me refugio. Él es mi escudo. Pero a veces cuando estamos desprovistos, cuando estamos abatidos, necesitamos que alguien nos predique, que alguien nos anime, que alguien nos inyecte fe, que nos inyecte confianza, que nos inyecte esperanza. Y necesitamos que los que predicamos inyecten eso. Para eso estamos. No estamos para desanimar a la gente. No estamos para ver, a ver si Dios va a hacer algo. No. Dios va a hacer algo. Porque Dios está vivo. Jesús está vivo. Amén. Entonces, este ministerio de sanación es muy importante en estos tiempos. Porque por este ministerio mucha gente va a volver a la fe. Muchos más por los milagros. Que es el poder sobrenatural, que anula todo diagnóstico científico, es el milagro. Hoy día necesitamos milagros. Porque si no hay milagros, la gente no va a volver a creer. Y hoy día necesitamos una evangelización llena de poder. De poder. Es decir, hoy día necesitamos comunidades de oración que te llegan de poder. No grupos piadosos. Porque de eso abundan en la iglesia. Grupos buenos. Gente que no hace daño. Pero ahí no pasa nada. No hay milagro. No hay salvación. No hay conversiones. Menos mal que eso no ocurre aquí en Chile. Eso ocurre en otros países. Aquí en Chile hay puros grupos llenos de poder. Por eso necesitamos lo carisma. Hermanos, esto es serio. Sí, es urgente. Esto es urgente. Y si usted no se hace humus, no hay nada de esto. Porque Dios quiere fecundarnos por su Espíritu Santo y quiere darte a ti el placer de ser canal de Dios. Nos quiere dar ese placer. Quiere que usted se sienta dignificado. Y fíjate que cuando uno ora por los enfermos y los enfermos se sanan, uno tiene bien claro esto, que es Jesús el que hizo la obra. Así es. Pero personalmente te anima eso. Ah, sí, claro. Personalmente te hace, te sana el sentimiento de indignidad o el sentimiento de tu autoestima herida, porque muchos de nosotros no nos atrevemos porque nos compararon, porque nos reprobaron alguna vez en la vida y eso que marcó nuestra vida. o nuestra vida de pecado marcó tanto que nos sentimos todavía culpables del pasado que creemos que Dios no nos puede usar. Hace unos días atrás hice un taller de sanación y una mujer llegó casi con toda su pierna porque tuvo tuvo una tuvo un accidente en la carretera austral con su hija y ella quedó muy mal de sus caderas y no se puede colocar zapatos. Y ese día hicimos un taller de sanación física y oraron otras personas. Esto es lo lindo porque la gente ora. Entonces se oró, se le mandó a decir la enfermedad porque se le dice la enfermedad la enfermedad a ti te digo si es un hueso si es una parálisis te digo a ti fuera ahora en el nombre de Jesús ahora te vas a romper de la cruz de Cristo quedas atada y fuera de ti toda influencia espiritual que pudo haber ocasionado esta enfermedad. Y la gente de esta mujer me escribió y me dice Jaime doy gloria a Dios recuperé el 99% de la movilidad de mi pierna y me puedo colocar zapatos. Díganos usted ¿está vivo Jesús? ¡Está vivo! Por lo tanto